El nuevo viaje principiante Aquellos jugadores Mario Que guapo que... No, 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 no me estaba diciendo eso Que guapo Que guapo Esto era lo que nos tenían escondidos Buala chaval A ver, a ver, a ver, a ver No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... No, 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 no... No, 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 no... No, no, no... ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! Aunque sentí mejores sp jares ¡Suscríbete al canal! ¡Que guapo! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Buah, este no lo viera. Gracias. Buah, ¿cuál era este? Buah, ya sé cuál es. Buah, este mola muchísimo. Es precioso. Buah, esto no lo... Una cosa, yo esto no lo pude ver, eh. Buah, chaval. Buah, qué guapo. Buah. 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 Que locura, chaval ¿Este qué es? Ah, pues yo no me había dado cuenta de que esto giraba Oh, qué guapo Y yo me lo había perdido Yo no puedo mordir Oye, tiene unos gráficos de la hostia El de las hojas, este es el de las hojas Rebolsado Este estaba muy chulo Aunque había algunos que no tenían música ¡Suscríbete! ¿Y este? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Madre mía, qué guapo Es precioso el juego, eh ¡Oh! ¡Oh! El de la nieve Hay de los cubitos de hielo De la nieve Los cubitos de hielo ¡Ah! Buenas de cosas ¡Vamos a ver que era bonitísimo! Y ahí está la revolución La evolución La revolución La revolución Y esta Y esta No quiere finito ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ah, coño! ¡Ah, coño! ¡Aquí está! ¡Bum! ¡Aquí está! ¡Bumba! Yo en serio que los fondos no los tenía que haber, ¿eh? Este se ve de putísima madre. Vamos a volver a poner este, este me gustó. Imaginaos que la parte de atrás nosotros no la vemos, la parte de atrás no la vemos. No sé que este se eche mucho para atrás, ¡hostia, qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Te lo quieres? Bueno, porque no pasa. El de los globos. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, mira qué chulos! ¡Quieren! ¡Quieren para todos lados, qué guapos! Son peces... ¡¡SON PECEES!!! Este es el último O no es el último, no sé Como se parten tanto ¿Qué es esto? Yo no me acordaba de esto Y lo hice No es el último No es el último Uau, esto estaba de fondo ¿En serio esto estaba de fondo? ¡Qué guapo! ¡Buah! Este mola muchísimo ¡Que no lo vi! ¡Buah! ¡Qué chulo! ¡Mirá el que gráfico! Este sí es el último, creo Que este es el último Por disfrutar un poco de él ¡Ay! Esto es lo que se volvía loco ¡Oh! Bueno chicos, espero que os haya gustado este juego y a ver si lo compro o como va a ser. Que bonito tío. ¡Precioso! ¿Y ahora? Fundido negro. Buah, está preciosísimo. Pues nada chicos. No creo que tenía algo mal. Sin jugar. Yo quiero saber. A ver, que si hay algo que encaje conmigo, le doy mañana. Un ritual de fin de semana. Este fin de semana. Si te la duda, vuelven los clásicos. Que guay. Buah, ya tenemos vídeos. Ya tenemos vídeos. Pues nada chicos. Al final creo que me lo voy a acabar comprando. Estoy seguro. Porque es un juegazo. Pues nada, espero que hayáis disfrutado de este juego. Y si se me da por traer los eventos semanales que hay ahí. Pues eso. Se quedan puestos, vale. Pues nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos mañana. Venga, ¡HASTA LUEGITO! ¡HASTA LUEGITO! ¡HASTA LUEGITO! ¡HASTA LUEGITO! ¡HASTA LUEGITO! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.